¿Qué es el foro educativo nacional? Bueno, estamos en este momento realizando el foro educativo nacional en el Instituto Pedagógico Nacional. Es un foro que organiza el Ministerio de Educación Nacional cada año y en esta ocasión el Ministerio se propuso hacer un foro diferente. Esta es la primera vez que se logra hacer el foro alrededor de lo que es más crucial en la educación, que es lo que ocurre en el aula de clase. He conocido muchos compañeros con unas propuestas increíbles. Nos da la oportunidad de compartir nuestras experiencias y llevarnos muchos aprendizajes para nuestra aula de clase. Existen unas prácticas muy buenas. Es más, hay prácticas que se hacen hasta con el mínimo de elementos, pero que son muy, muy, muy significativas para los estudiantes. Y que a nosotros, por ejemplo, nos sirven para validar el proceso de educación intercultural que vemos desarrollando en nuestro municipio. El colegio está llamado a ser un referente obligado para pensar esto de las mejores prácticas pedagógicas. Nos parece muy importante que esa lucha llegue hasta este punto de que nuestra educación sea conocida, valorada y fortalecida y podemos dar clase, conservar nuestras lenguas, conservar nuestras artesanías y vivir intacto todavía aquí para el mundo. Tuvimos la suerte o el reconocimiento de una experiencia pedagógica en lenguaje. Es un proyecto especial, es un proyecto transdisciplinar entre las asignaturas de lengua castellana, ética y tecnología que busca mejorar el proceso escritural de los chicos de grado cuarto, que es donde desarrollamos el proyecto. Una de las actividades primordiales del proyecto es una elaboración de cuentos que hacen los chicos tomando las estrategias de la gramática de la fantasía de Gianni Rodari guiando el proceso escritural a partir de las etapas de Daniel Cassani. Llevamos cuatro años trabajando con ese proyecto y estamos muy contentos con los resultados. Pero además de eso nos dijeron que querían que escogiéramos nosotros otra experiencia del área de lenguaje también. Pues en esta ocasión fui seleccionado por el Ministerio de Educación Nacional para presentar el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en el Instituto Pedagógico Nacional sobre la literatura como universo simbólico de la memoria en la escuela. Y tiene como objetivo principal rescatar la memoria del conflicto armado en Colombia pero a través de la literatura. Cómo la literatura nos sirve como herramienta pedagógica para que los estudiantes se acerquen con esa problemática viva que es el conflicto armado. Pero no solamente quedarnos en ese conflicto como tal sino en buscar una solución, en una alternativa, una reparación a las víctimas primero que todo y pensarnos, ojalá no como utopía, una sociedad en paz. Preparar esa generación de estudiantes para eso que es el posconflicto. Yo creo que esto muestra el reconocimiento que el Ministerio hace al colegio, a la universidad y esperamos que esto lo podamos sistematizar y capitalizar para seguir incidiendo en la política de formación de maestros como nos corresponde. Gracias por ver el video.